Buenos días amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, me complace saludarles hoy 1 de mayo, fecha que se conmemora el Día Intranccional del Trabajo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informa que el primer día del quinto mes es descanso obligatorio, por lo que todos los bancos permanecen cerrados. Algunos de estos tienen aplicaciones virtuales donde ahí podrás hacer transferencias bancarias y pagos de servicios. La ley para la transparencia informa que si en dado caso te toca pagar un día inhábil, lo puedes hacer al día siguiente hábil. Por mi parte ha sido todo, informa Miguel Azúa desde Notimex TV.